Hola a todos, este vídeo está dedicado a las lámparas neón, a las lámparas pilotos de neón y porque utilizo las mismas en la mayoría de montajes, de diseños, en lugar de utilizar los típicos diodos LED, muchos más modernos y que hoy en día los tenemos de diferentes colores y demás. Pues bien, las lámparas de neón, a pesar de que es una cosa que más de uno la considera antigua, obsoleta, que ya está pasado de moda y que ya no se debe utilizar, vais a ver que tiene una ventaja sobre los diodos LED. La ventaja que tienen las lámparas de neón es que son mucho más robustas, emiten mucha más luz y consumen a su vez menos intensidad que la que consume un diodo LED con la misma resistencia colocada. Este diodo para 230 voltios tiene una resistencia colocada de 150K, 150.000 ohmios, que es la misma exactamente que llevan todas estas lámparas de neón. Pues bien, vamos a ver lo que consume uno y lo que consumen las otras y vamos a hacer la comparativa en cuestión de luz. Pues nada, he montado un amperímetro, aquí lo veis, pertenece a, pues un miliamperímetro realmente, pertenece a un aparato donde ya está instalado, por lo tanto lo veis aquí con una bufanda tapado y demás, pero bueno, lo que nos interesa es ver el amperímetro, ver cuál es el consumo. Tiene un cable de entrada y uno de salida, voy a alimentar con el cable de salida la lámpara de neón, por lo tanto uno de los terminales a la lámpara y el otro terminal de la toma de enchufe a dicha lámpara, vemos como luce la misma y vemos que el consumo de la lámpara es de 1,1 miliamperios aproximadamente. Vamos a comparar con otra, de las que tenemos por aquí y lo mismo, veremos que el consumo ronda también un miliamperio para una resistencia de 150K, tal como he comentado. En este caso consume ligeramente un poquito más, se pone en 1,5 casi 2 miliamperios, es la que más consume de todas, por lo tanto posiblemente su resistencia no sea de 150K, sino que sea de valor menor. Vamos a ver esta otra. Consume 1,5 miliamperios, conectamos la última y comparamos con la lámpara de neón, perdón, con el LED. En este caso la amarilla consume 1,1 o 1,2 miliamperios. Y ahora ya comparado con el LED, tal como habéis visto la luminancia, la cantidad de luz que generan las lámparas de neón, compararemos con el LED, que tan apenas el mismo enciende, enciende más tenuamente, la cámara, la iluminación que da engaña bastante, parece que ilumina un poquito más, pero no es tanto, y el LED consume 2,05 aproximadamente, unos 2 miliamperios. Por lo tanto, para igualdad de resistencias, ya que las lámparas llevan la misma que lleva el LED, el LED produce menos nivel de luz y consume más, consume el doble, que lo que consumen las lámparas de neón. Por lo tanto, esta es la explicación de por qué utilizo lámparas de neón, en lugar de utilizar diodos LED para las lámparas piloto de más de un aparato. Pues nada, ya digo, un vídeo un poquito improvisado, ya que está bastante complicado poder filmar, que se viera la pantalla adecuadamente, y que los neones y el LED estuvieran en un plano inferior, que se pudieran ver, que todo cabiera en la pantalla, pero lo he dicho, más que nada, la demostración de por qué es más adecuado uno, y por qué el LED, aunque es un elemento mucho más moderno, yo prefiero utilizarlo menos. Para circuitos de corriente alterna, las lámparas de neón insustituibles. Un saludo para todos.